se aproxima un nuevo momento en la política exterior de los estados unidos el presidente electo joe biden hace parte de una corriente que apuesta por el multilateralismo los acuerdos comerciales y las alianzas si miramos su trayectoria y la del staff demócrata la que ha hecho parte y con el cual espera fortalecer su equipo de trabajo representan una larga tradición de intervención humanitaria durante la administración clinton y por supuesto de búsqueda de aliviar tensiones con actores muy complicados como irán corea del norte siria en este momento y por supuesto la difícil relación con rusia que ha intervenido en los asuntos domésticos de los estados unidos en los últimos años recordemos también que este posible giro en la política exterior afectará dinámicas muy complicadas en américa latina como por ejemplo la terrible situación humanitaria en venezuela que deberá tener y propiciar un cerco diplomático más efectivo y rápido para que regrese la democracia al vecino país y lo mismo el rol de washington siempre a través del sistema interamericano y la oea fortaleciendo y ayudando en las elecciones y en el juego democrático que es parte vital de la visión de washington hacia el hemisferio occidental hay asuntos de altísima complejidad para la agenda del presidente biden en los próximos años volver a organizar los temas de limitar el enriquecimiento de uranio y el programa nuclear con irán buscar una ayuda negociada para la terrible situación humanitaria en siria y ayudar a europa golpeada por la crisis de la migración la crisis económica y por supuesto el brexit a todo este trasfondo y lo cual significó uno de los puntos claves de su campaña lo acompaña la batalla contra la emergencia sanitaria que ha generado el covid 19 una emergencia ante la cual muy pocos países pudieron atender con efectividad y para la cual no existían planes de acción recordemos que desde la gripe española no el sistema internacional no ha vivido una pandemia de esta magnitud por lo tanto veremos un cambio también del proteccionismo y el aislacionismo o de un intervencionismo selectivo hacia un diálogo multilateral el fortalecimiento de la onu sistema básico de los eeuu promotor de la democracia después de la segunda guerra mundial afectada obviamente desde la intervención ilegal en irak en 2003 y por supuesto los retiros y las decisiones autoritarias complicadas del presidente trump frente a sus aliados por lo tanto debemos esperar que tanto margen de maniobra tenga el presidente biden debido a la polarización doméstica que se presentará entre estados unidos entre demócratas y republicanos para el caso de colombia será importante mantener el diálogo la cooperación la amplia cooperación y acuerdos que hemos mantenido en el plano tecnológico en el plano militar toda la ayuda y la cooperación que nos han brindado y por supuesto tratar de propiciar una visión integral del problema mundial de las drogas no solamente enfocada en la producción sino también en el consumo y creo que hay una oportunidad importante para fortalecer esa visión y mantener el diálogo de un aliado que ha sido fundamental para el sistema internacional recordemos que eeuu así como ha intervenido también ha brindado y ha buscado soluciones después de la segunda guerra mundial para la paz y la estabilidad internacional